Yo entré a la juventud comunista, mi papá hablaba todos los días, y no todos los días, las veces que podía hablar, cuando estábamos comiendo, nosotros lo aburríamos, porque hablaba de la Unión Soviética, que hay los trabajadores aquí, que hay los trabajadores allá, y bueno, nos molestaba porque mi papá decía todo lo contrario a lo que decía el cura, el cura decía que allá mataban a los niños, varias cosas muy malas, y mi papá hablaba todo lo contrario, entonces la cabeza de uno no sabía a quién hacerle caso, yo le hice caso a mi papá, y fui a un acto como dije anteriormente, me invitaron los jóvenes socialistas, y ahí conocí a los jóvenes comunistas, me gustó más la juventud comunista. Y antes, antes era muy cerrado el partido, por ejemplo, costaba mucho ingresar, tenía que verlo, un montón de cosas, no como ahora, porque ahora tú quieres ingresar, ingresa al partido, pero antes no, hacían todo un colado de uno. Y bueno, ahí lo hicieron en un paseo, lo hacían que invitáramos a la familia, y allá mi papá me entregó el carnet. Es linda, linda, cantamos, jugamos, bailamos, de todo, muy bonito. La Jota es así, es alegre. En algunas comunas es alegre, hacen fiestas, de todo, en otras partes lo entregan en una ceremonia pequeña, así está, pero el mismo espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!